Este tipo de seminarios hacen que usted reafiance su conocimiento y la interpretación de lo que son los dependientes calificados. ¿Por qué esto? Porque hay una serie de auditorías que se hacen en función del Earned Income Credit y en función de su conceptualización de lo que son los dependientes calificados y la diferencia a lo que hay entre dependiente calificado y pariente calificado. Entonces, vamos a ir y usted se va a dar cuenta y va a decir, bueno, hay cosas que realmente se tienen que entenderlas muy bien y analizarlas muy bien para poder extender los créditos y no caer en lo que es una penalización. Existen penalidades sumamente altas. Estoy trabajando con una señora que le acaban de poner 57 mil dólares de penalidad, colega de ustedes. Otra que le pusieron 84 mil dólares de penalidad. Una persona piensa que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando vamos a los detalles, vamos a entender el porqué de las cosas, el porqué no debemos ceder a lo que los clientes dicen, no, pero yo lo mantengo. Vamos a aprender cómo demostrar todo eso. Bueno, y después de esta introducción, no he saludado, ¿no? Muy buenas tardes a todas. Mi nombre es Carlos Ramírez de Enrol Agent y hoy vamos a ver lo que son los dependientes calificados. Aplicar las cinco pruebas de niño calificados. Determinar cuándo y si un decreto de divorcio se puede usar para determinar la dependencia. Este tema es importante porque mucha gente dice, bueno, es que aquí está el decreto de divorcio. ¿En qué condiciones podemos utilizar el decreto de divorcio? Identificar el padre como custodio versus el padre sin custodia. Son dos diferentes puntos que hay que entenderlo y analizarlo. Identificar cuándo un niño es un niño calificado o un pariente calificado. Independientemente que sea mi hijo. Independientemente que sea mi apellido, mi sangre, mi descendencia, pero no es hijo calificado. Pasa a ser pariente calificado. Entonces, por eso es que el IRS no acepta como pruebas el seguro social y el acta de nacimiento. Eso no significa, significa un punto de los cinco, que es la paternidad. Pero no significa que el padre lo mantuvo. Identificar cuándo se permite Child Tax Credit, Other Dependent Credit o el Additional Child Tax Credit. Estos son los que tenemos que verificar y saber y entender. Es importante determinar quiénes son dependientes calificados para obtener beneficios como Child Tax Credit, Additional Child Tax Credit, Other Dependent Credit, Air Income Credit. El crédito más grande con mayores problemas y con mayor auditoría. Crédito por cuidado de dependientes, créditos de educación, créditos de adopción y desde hace dos años atrás, el Estado Civil de Cabeza de Familia es un beneficio porque existen las personas que son solteras, las personas que son casadas y una persona que sea divorciada o viuda, pero que tienen sus diferentes ramificaciones de acuerdo al tiempo y de acuerdo a los niños que tengan. Entonces, no todas las personas que tienen sus hijos, y si no los mantienen, no los pueden reclamar. En eso tenemos que estar conscientes para que no nos multen. Mientras a una persona no le ha llegado una multa, usted qué dice, no me han multado, nunca me multan, estoy bien. ¿Y qué pasa si le van a multar con 60 mil dólares? Ah, pues pago del PPP. Eso quiere decir ahora, ¿no? O del EIDL. Bueno, pero eso es para que siga produciendo y no para que se vayan multas. Las reglas generales manifiestan que un niño no puede ser dependiente de otra persona. Solamente con decirle, bueno, usted reclámelo. Para el Estado Civil de Marriott Filing Join, MFJ, casado en conjunto, ninguno de los cónyuges puede ser dependiente de otra persona. Ejemplo, dos muchachitos. Él tiene 18 años y ella tiene 17 años. La muchacha se embaraza. El muchacho tiene un part-time en un supermercado. Y en diciembre 31 se casan porque ella está embarazada. El niño nace antes de que se termine el año, por eso se casaron. Entonces, él dice, yo gané 6 mil dólares, voy a reclamar a mi hijo. Pero él está siendo reclamado por sus padres. Entonces, no puede reclamar él a su hijo y recibir él el crédito y otorgar el crédito a sus padres también. Entonces, para el Estado Civil, MFJ, ninguno de los cónyuges puede ser dependiente de otra persona. Pero en este caso, si ellos reclamarían, dirían, bueno, ya nos emancipamos y ahora vamos a hacer nuestros impuestos. Yo gané 6 mil dólares. Aquí hay que hacer el tight break. Vamos a ver quién tiene derecho a reclamar a la hija y al nieto. No, porque el muchacho con 6 mil dólares, porque se casaron hasta el 31 de diciembre, cree tener derecho a reclamar a su hijo. No lo es. El niño debe ser ciudadano estadounidense, nacional o extranjero residente. O residente de Canadá y México. Entonces, esas son las condiciones que tenemos dentro de las reglas generales. Niño, hijo calificado. Cinco pruebas. Prueba de relación. Tiene que ser el hijo, la hija, el hijastro, hermano, hermana, medio hermano, hermanastro, hermanastra o descendiente de uno de estos. Hijo adoptivo, foster child, stepchild. Cuando es foster child, tiene que cumplir con varios requisitos. Y stepchild quiere decir que usted se casó con una persona y pasó a ser la madrastra o el padrastro. Pero está legalmente casado. Prueba de edad. Toda esta parte es la sencilla, ¿no es cierto? Menor de 19 años, menor de 24 si es estudiante a tiempo completo o de cualquier edad si está discapacitado. Una persona que nace cuadrapléjica va a estar discapacitado para toda la vida. Completamente diferente lo que mucha gente quiere arreglar y dice, Carlos, ¿lo que pasa qué? A mi tío lo deshabilitaron por el work scum porque tuvo un accidente. Entonces, yo lo puedo reclamar, ¿no es cierto? Y reclaman el income credit. Eso no es ese tipo de deshabilidad. Es por trabajo. No puede hacer como discapacidad de nacimiento, ¿ok? Esas son las tres diferencias. Prueba de relación que tiene que haber una conexión de parentesco. Por eso es que una persona no le puede decir, oiga, présteme sus hijos para declararlos. En el pasado, muchas de estas irregularidades se daban cuando una persona debe dinero, cuando una persona no tiene papeles, pero quiere conseguir algo de dinero y dice, ¿por qué no me da reclamando a mi hijo? Y yo le doy mil. Y la persona dice, ok, pero no, porque no saben. Entonces, van a su oficina a hacer la declaración de impuestos y dice, yo estoy autorizando. No existe ese tipo de autorizaciones. Ese tipo de autorizaciones lo que van a llevar es que usted sea multada. Prueba de residencia. Más de medio año viviendo con el contribuyente. Entonces, si la persona vive, el niño vive con los dos padres, 365 días, la mitad con el uno y un día más para el otro. El que tiene el un día más es el que va a reclamar. Las ausencias temporales, debido a circunstancias especiales, no son consideradas. El niño está en el hospital, o el niño está estudiando, o el niño se fue de vacaciones. Quiere decir o significa que vive con el padre. Son ausencias temporales. Un niño que nació y murió durante el año, se trata como un niño vivo del contribuyente, que vivió con él más de la mitad del año que estuvo vivo. ¿Qué pasa? El niño nace el 28 de diciembre a las 10 de la mañana y muere el 28 de diciembre a las 11 de la mañana. Entonces, el niño respiró, nació vivo. Independientemente de que la visitadora social, la señora del seguro social, no haya llenado la forma para que le emitan al niño que nació y falleció en el mismo día, un seguro social, se puede enviar la declaración de impuestos adjuntando la partida del nacimiento o el acta de nacimiento y el acta de defunción. Porque usted va a conseguir esos documentos porque nació vivo. Entonces, se adjunta y se envía por papel, por correo regular, para que las personas puedan recibir, el IRS reciba y usted pueda recibir el crédito. Si el niño nace muerto, no respira, no va a haber un acta de defunción. Bien, prueba de soporte. El niño no puede haber brindado más de la mitad de su propio soporte durante el año. Ah, es que mi hijo trabaja en la universidad. Vamos a hacer el ejercicio. Él ganó 15 mil dólares. Usted necesita haber pagado al menos 15 mil, un dólar, para que usted pueda reclamar a su hijo. Si su hijo paga su propia renta, él vive, se fue a la universidad, encontró un muy buen trabajo, sigue estudiando, ya no puede ser su dependiente. Él gana 60 mil dólares y usted gana 20. La sola renta de su casa cuesta 30 mil dólares al año. Entonces, no puede ser su dependiente. Pero si el niño gana 6 mil dólares y lo que ha hecho es comprarse un auto, usted sigue reclamando al niño porque el comprarse el auto o comprarse ropa no es manutención. Si no sabe si el niño aportó más de la mitad de su propio soporte, usa la hoja de trabajo en la publicación 501. La prueba de declaración conjunta, el niño no puede declarar como casado, a menos que sea solo por reclamar un reembolso de impuesto sobre la renta remitido al impuesto pagado. Es decir, si trabajó. Información adicional, hijos adoptados. Un niño adoptado siempre se trata como su propio hijo. Sin embargo, dentro del proceso de adopción, se puede obtener el ATIN, no ITIN, ATIN con A, que dice Adoption Tax Identification Number. Este número de ATIN funciona exactamente igual que el seguro, que el número ITIN no otorga créditos, el Income Credit principalmente, y el Adicional Child Credit, porque solamente eso se puede utilizar con seguro social. Significa que el proceso de adopción no ha terminado todavía. No le puede declarar al niño que usted está adoptando con su antiguo seguro social. No se puede usar ese seguro social, porque ese no, es su hijo. Tiene que ser adoptado para que sea su hijo. Entonces, dependiendo como eso, la agencia de adopciones no le va a entregar a su hijo mientras no se complete el procedimiento. Y si recibe el seguro social el 16 de abril, no va a tener créditos, porque la ley dice que tiene que recibir el seguro social antes de la fecha de vencimiento. Si el contribuyente es de un ciudadano estadounidense que ha adoptado legalmente a un niño que no es ciudadano estadounidense, el extranjero residente, el niño califica si vivió con el contribuyente como miembro de su hogar durante todo el año. Y como todavía no le van a dar el ITIN, el perdón, el seguro social tiene que solicitar el ATIN. Adopción extranjera a medio año. Juan y Lorena adoptan a un niño. La adopción se hace efectiva el primero de agosto. El niño vive con los contribuyentes desde agosto hasta diciembre. ¿Es un hijo calificado del contribuyente o no es un hijo calificado del contribuyente? ¿Qué será? Dice, si ya que el niño vivió con los contribuyentes todo el año desde que la adopción se hizo efectiva, es como si el niño hubiese nacido en esa fecha. Califica igualmente en este escenario. Determinación del soporte. ¿Qué es soporte? Habíamos hablado de que si el niño se gasta la plata en cualquier cosa, no es su propio soporte. Comida, refugio, es decir, vivienda, ropa, medicina, educación, etcétera, no son válidos. Los gastos por impuestos sobre la renta pagados de los ingresos de los niños, seguro de vida, gastos funerarios o becas, no son válidos. Puede ser complicado cuando un niño comienza a trabajar, especialmente en los últimos años universitarios. Ahí es cuando más se tiene que hacer el tight break para ver si es que califica para poder seguir siendo reclamado por los padres. Los depósitos en cuentas de ahorro no son parte del apoyo. Es decir, puede tener tanto dinero en la cuenta de ahorro que eso no significa que se está manteniendo. Ejemplo, Laura está en su último año de escuela. Gana 15 mil dólares en su W2. Si gasta todo en su propio soporte, su madre tendría que gastar 15 mil dólares para reclamarla como dependiente. Pero si esta no gasta, le ayuda y la madre gana 15, entonces no puede haber gastado 15 mil uno en mantener a la hija porque no alcanza y no alcanzaría para su propia manutención. En ese caso, Laura tendría que hacer su declaración de impuestos. Aquí vamos a ver la hoja de cálculo y dice 15 mil dólares. ¿Cuál? Enter the value of the home. O sea, vamos a revisar la hoja de cálculo, ¿no es cierto? 12 mil. Enter the amount of utilities. ¿Cuánto se pagó de utilities? Enter the other expenses. Va usted a ver esta forma y tiene que revisarla paso a paso. Tiene que leerla para saber determinar. Esto no está en el programa de impuestos. El programa de impuestos simplemente le pregunta si es que el niño o la niña vivió más con el padre. Generalmente esto no es tan común. Pero si usted observa y el niño o el joven o la madre dice que el hijo trabajó y yo traje aquí la forma W2 para que me dé haciendo los impuestos, así como el año pasado. Entonces usted mira, el año pasado ganó 600 dólares. Y usted le hizo gratis la declaración de impuestos. Ahora el muchacho ha ganado 22 mil. Y la señora gana 16. Hay que determinar y hacer el tiebreak para ver si es que podría reclamar en la señora. Y hacer varias preguntas porque muchas veces sin necesidad de hacer el worksheet con las preguntas que usted hace a la señora va a saber qué. Él se mantiene. Y si él se mantiene, ya no puede estar dentro de la declaración de impuestos mía, porque yo ya no le doy el soporte necesario. Existen hijos calificados de más de una persona. Padres. Padre o madre a quien el niño vivió más tiempo. Por eso es que es imposible aceptar que una declaración de impuestos diga, ah, es que el un año vive conmigo y el otro año el juez dijo que le toca a él. Si le toca a él y no vive con el niño, porque el decreto es sumamente claro. Cuando dice la custodia compartida, ¿no es cierto? Y le dice, si la custodia es compartida, usted tiene la mitad de los gastos, vive con la mitad del año del tiempo con usted, y por eso usted va a reclamar los años pares y el esposo los años impares. Ok. Ahora, eso en la práctica no se cumple. ¿Por qué? El niño se queda en la casa de la mamá y el papá solo la va a retirar los fines de semana. Y eso pasando, every other week, que sea pasando un fin de semana. ¿Cómo puede haber vivido, si es que este año le toca reclamar al papá, ¿cómo puede haber vivido el 50% del tiempo con el papá? No hay tal. No tiene el derecho a reclamar, aunque el decreto de divorcio manifieste que sí tiene reclamarlo, pero como él no vivió el 50% con él, él incumplió el decreto de divorcio. Entonces, ahí, con quien tiene el derecho a reclamar es la madre. Si es igual, padre o madre, el mayor adjust gross income. Ellos están divorciados, no hicieron un juicio de alimentos, simplemente ellos se reparten al hijo, un año tú, un año ella. Pero legalmente no es así. Porque aquí tienen que ver quién es la persona que gana más. ¿Quién es la persona que gana más? Si él puede obtener el crédito o no. Y ya vamos a ver si es que es custodio o no es custodio. Si no es padre o madre, entonces el contribuyente con mayor adjust gross income. Juan y su hijo de 5 años vivieron con el padre Juan todo el año. El adjust gross income de Juan es de 10,000. Y el del padre es de 50,000. El hijo de Juan es hijo calificado, tanto de Juan, que es del abuelo, como de su padre. Juan puede reclamar al niño o puede aceptar que el padre reclame al nieto. ¿Por qué? Porque tienen las 5, los 5 puntos. Hay consanguinidad, parentesco, vivieron, mantuvieron, no es, el niño no es, no presenta una declaración de impuestos como casado y ha vivido más del 50% del año. Cualquiera de los dos puede reclamarlo. Pero aquí lo que prima es la conveniencia. Pero tenemos que ser elocuentes y saber que una declaración con 10,000 dólares y reclamar a un hijo probablemente entre en tela de duda y va a decir, ¿por qué usted? ¿Cómo mantuvo con 10,000 dólares a su hijo? Y si es que comete el error de tratar de representarse a sí mismo el cliente y decir, lo que pasa es que yo vivo en la casa de mi papá y ¿cuánto gana su papá? Mi papá gana 50,000. Entonces su papá es el que tiene que reclamar al hijo. Pero con 50,000 dólares con un hijo ya no existe el Earned Income Credit. Entonces si nosotros nos ponemos a analizar, el problema aquí es el Earned Income Credit. Todo el problema es por el Earned Income Credit porque la gente o necesita o quiere recibir, pero ese es el problema. Se gastan en un día y se quedan con una deuda grande. Por eso es que dicen, auditoría, envíenme los documentos de pruebas y le envían el acta de nacimiento y el seguro social. y envían los documentos de la escuela, pero en los documentos de la escuela está la dirección de la mamá y el papá no aparece listado en los documentos de la escuela ni es la dirección del papá. Entonces, no hay como el padre reciba el crédito porque no vivieron con el niño. En ningún tiempo no puede probar nada. aunque él pague el Child Support. Eso no le da derecho a reclamarlo. Padres declarando en conjunto. Luis y Gabriel tienen dos hijas de 10 y 12 años y todos viven con los padres de Gabriel hasta su nuevo hogar está disponible. O sea, están construyendo una casa. Han vivido con los padres de Gabriel los últimos ocho meses del año. Lucía y Gabriel tienen un Adjusted Gross Income de 90 mil dólares y presentan una declaración conjunta. Los padres de Gabriel están jubilados con un Adjusted Gross Income de 100 y presentan una declaración conjunta. Los padres de Gabriel han estado ayudando a sus nietas. Se preguntaron si podrían reclamarlas. Debido a que Lucía y Gabriel pueden reclamar a los niños y lo harán, la respuesta es no. La respuesta es no. No pueden reclamar. ¿Por qué? Porque Luis y Gabriel tienen un Income, un ingreso ganado y los 100 mil de los padres de Gabriel no con que le ayuden a las niñas con que salgan un día con ellas aunque hayan vivido ocho meses no los pueden reclamar porque no han mantenido a las hijas. Padres no casados. Aquí ya vamos al punto controversial. Una pareja de novios viven separados los primeros cuatro meses del año antes de mudarse juntos y tienen un hijo en conjunto. El niño vivió con la madre todo el año y con el padre los últimos ocho meses del año. El niño es hijo calificado de la madre porque vivieron juntos más tiempo. El próximo año cuando todos hayan vivido juntos durante el mismo periodo de tiempo el hijo ya será hijo calificado para el padre con mayor Just Gross Income. Si ambos quieren reclamar al hijo van a disputarse. Padre que no reclama a un hijo un hijo adolescente tiene un hijo y vive con sus padres y no trabaja. La hija no necesita presentar una declaración de impuestos por lo que los padres son elegibles para reclamar tanto a la hija y al nieto. Y aquí tienen sus diferentes ejemplos porque el papá también quiere reclamar al hijo aunque no haya vivido nunca con el hijo. Ella no trabajó pero el muchacho tuvo un part time y ganó ocho mil dólares piensa que puede reclamar porque le van a dar dinero y dice yo soy el papá pero usted no mantuvo a la niña no pagó la clínica para cuando ella dio a luz entonces usted no tiene derecho a reclamar a la niña. el padre que no reclama al hijo Rebeca y Pablo son señores en la universidad están casados ambos trabajan medio tiempo y tienen un hijo de un año viven con los padres de Rebeca y brindan apoyo a Pablo y Rebeca y su hijo Pablo y Rebeca pueden reclamar a su hijo en su declaración de impuestos si dejan que sus padres reclamen a su niño o dejan que sus padres si se les pregunta siempre y cuando los ingresos de los padres sean mayores a los de Pablo y Rebeca se les permitirá reclamar a su nieto en otras palabras le damos hay viven con ellos tienen el derecho porque los mantuvieron pero si es que no hay earn income credit no van a haber auditorías no he visto una auditoría que el señor gane 200 mil dólares y haya reclamado al sobrino no hay auditoría pero si hay auditoría alguien que gane 12 mil dólares y reclame a su sobrino le van a decir hey que pasa porque porque el gobierno está sacando dinero de la bolsa para entregar y usted no está pagando impuestos es como las corporaciones si en una corporación hay una compensación razonable alta razonable y hay salarios los demás gastos son ya no voy a estar molestando en eso porque está cumpliendo con los requisitos entonces acá si es que me dan crédito por eso un anexo C de menos de 20 mil dólares porque ahí le otorgan el mayor crédito es más auditado por esa razón porque el gobierno no quiere sacar más y más y más dinero no hay auditorías o un número muy pequeño de auditorías por el crédito por ejemplo de de cuidado de hijos porque es un crédito no reembolsable no es como el learning con credit el learning con credit es el mayor crédito auditado porque se salen los dineros del de las arcas del gobierno los padres divorciados padre con custodia es con el cual el niño vivió más tiempo durante el año escuche bien este tema en los padres divorciados puede usar el formulario 8332 que va a autorizar que el otro cónyuge pueda reclamar al niño pero en qué condiciones lo va a hacer puede reclamar cabeza de familia el crédito de cuidado de niños y dependientes y el earn income credit el padre que tiene la custodia pero el padre que no tiene la custodia porque dice le dice el ex marido le dice a la ex esposa le dice María permíteme declarar a mi hijo este año porque gané demasiado y ok bueno digamos que o le debo al gobierno y a ver si con el crédito el niño se se paga el gobierno pero el padre sin custodia es con el cual el niño vivió menos tiempo durante el año solo fue a verlo los fines de semana puede reclamar child tax credit additional child tax credit other dependent credit y los créditos educativos pero nunca va a poder reclamar el earn income credit mire que interesante es esto porque usted dice ok un año él un año ella y como no hacemos la debida diligencia no decimos cuánto tiempo vivió con usted quién es el veamos el el reporte el el contrato de divorcio o el decreto de divorcio en el decreto de divorcio vamos a ver que ella es el padre custodio y tiene que otorgar el permiso para que el el padre no custodio pueda reclamar al niño pero cuando él reclama al niño no puede ponerse cabeza de familia tiene que ponerse soltero en cambio nosotros muchas veces ponemos a todo el mundo cabezas de familia porque tiene un hijo calificado porque ese es el concepto pero esta es la variación a la regla porque el padre no tiene custodia de su hijo no puede ser cabeza de familia tiene que declarar como soltero porque la cabeza de familia es un beneficio adicional que el gobierno le está dando entonces si nosotros nos podemos saber todo esto vamos a pensar que si vamos a una auditoría y yo digo yo tengo todas mis auditorías bien pero el problema es que todos son cabeza de familia aquí vamos a tener la multa con los hijos que no son custodios de los padres si Lorena y Gabriel adoptan a un hijo el 15 de septiembre del 2020 el niño vive con ellos todo lo que resta del año el niño es calificado para ellos en ese año fiscal habíamos visto que cuando se adoptaba un hijo era como que el niño nace como que el niño nace el 15 de septiembre y los niños que nacen dentro de este periodo pueden ser reclamados como si hubiesen vivido el año completo entonces aquí ojo con esto padres divorciados hay que saber quién es el padre custodio para poder determinar reglas para padres sin custodia o sea nunca se casaron y tienen a su hijo el niño será tratado como el hijo calificado para fines para reclamar una exención de dependencia y el crédito tributario por hijos pero no para el crédito por ingreso del trabajo el earn income credit del padre sin custodia si las cuatro declaraciones siguientes son verdaderas los padres están divorciados separados bajo decreto y vivieron separados durante al menos seis meses el niño recibió más de la mitad de su apoyo durante el año de parte de los padres el niño está bajo la custodia de uno o de ambos padres durante más de la mitad del año el padre sin custodia tiene que adjuntar el formulario 8332 en una declaración similar que contiene la misma información requerida por el formulario y su declaración el formulario debe ser firmado por el padre con custodia como no puede ir a firmar a su oficina entonces este tipo de declaraciones deben ir por correo cuando el padre trae la hoja firmada usted saca una fotocopia guarda en sus récords y adjunta el formulario 8332 que la señora le entregó puede ser que su su programa le permita adjuntar las formas y de esa manera usted ya puede enviar electrónicamente pero ojo si ellos si no sabemos quien tiene la custodia del niño hay que preguntar porque usted está reclamando cabeza de familia porque nunca me casé ok esa es otra cosa entonces ahí tenemos la respuesta los padres que nunca se casaron no hay custodia ninguno los dos son pueden ser custodios pero aquí necesita el niño vivir más de la mitad del año con el padre que lo va a reclamar no solamente que llegue el señor y diga voy a reclamar a mi hijo ok desde cuando vive con usted vive con la mamá entonces usted no le puede reclamar pero yo soy el padre yo lo mantengo pero no vive con usted pero eso no importa si importa tenemos ese tipo de clientes no es cierto que ellos son sabiendo todo entonces ese tipo de clientes no me sirve porque si él lo sabe señor vaya mira y turbotaxo haga usted mismo y ponga lo que quiera ahí nadie le va a hacer una entrevista nadie le va a pedir nada usted puede poner lo que crea conveniente pero nosotros ya tenemos ya es tiempo de que dejemos de hacernos la vida de cuadritos con ese tipo de clientes ese tipo de clientes lo que hacen es poner en riesgo la integridad de nuestro negocio y nosotros como estamos en el negocio pues nos duele decir que este cliente que se vaya son 200 dólares así es que tenemos que aprender si no hacen los clientes lo que decimos no hay declaración de impuestos no hay declaración de impuestos entonces es importante mantener los conceptos definir padres divorciados Luisa y José están divorciados tienen dos hijos Elena y Carmen el padre con custodia es Luisa José reclama a sus hijas en los años pares para 2020 y los padres qué créditos recibirán qué créditos van a poder recibir Luisa firma el formulario 8832 para que José pueda adjuntar ese formulario y José declara como soltero puede recibir Child Tax Credit Additional Child Tax Credit pero no puede reclamar el Earn Income Credit en cambio en cambio Luisa puede tener el crédito por cuidado de dependientes como cabeza de familia y recibiría el Earn Income Credit en los programas hay varias opciones si usted se pone a revisar los hijos si un hijo está con todos los créditos en la declaración de Luisa y con todos los créditos en la declaración de José lo van a rechazar pero si se hace la debida opción por eso hay que saber manejar cada uno de los programas para poder hacer esta parte es importante saber determinar que José jamás se va a poder poner cabeza de familia aunque adjunte el formulario 8332 porque él no es el padre custódico porque con él no vivieron todo el año Luisa es quien vivió con ellos todo el año en otro escenario Luisa y José tienen 50-50 de custodia compartida José tiene 183 días con las niñas y Luisa tiene 182 José sería el padre con custodia para el 2020 para efectos fiscales José obtiene todos los créditos y Luisa no recibe nada el próximo año tiene que vivir los 183 días con Luisa para que pueda ser reclamado por ella entonces aquí hay que hacer cuenta bien los días con sus clientes sino que ahora cómo podemos determinar cuántos días vivió con el papá y cuántos días vivió con la mamá es complicado porque ellos pueden decir sí cómo cómo vamos a probar que las 10 noches de enero se fue a dormir con el papá bien pero tienen 50-50 pariente calificado quien es pariente calificado el pariente calificado no debe ser hijo calificado de nadie más una señora tiene su hijo y se va a vivir con su novio y el novio dice yo puedo reclamarle como pariente calificado porque ha vivido todo el año conmigo cumple con con lo que dice la ley pero no puede reclamar el earn income credit además no puede ponerlo porque el niño es hijo calificado de un contribuyente y la señora todavía sigue casada con el ex marido entonces el novio no puede reclamar al hijo aunque lo mantenga debe ser un pariente el contribuyente o un miembro del hogar no debe tener un ingreso bruto igual o superior a 4300 que son los 4300 lo que ya no existe que es la exención personal debe recibir más de la mitad del apoyo del contribuyente o de un grupo de contribuyentes que quiere decir eso cuando el abuelito la abuelita todos trabajan pero solo uno reclama en su familia gabriela y luís vivieron juntos todo el año pero no están casados gabriela tiene una hija no es hija de luís gabriela ganó 4000 luís proporcionó más del 50 de la manutención para gabriela y su hija puede el novio reclamar a la madre como pariente calificado y a la hija como hija calificada dice luís si puede reclamar a gabriela como pariente calificada por las pruebas de soporte cumple pero a la hija de gabriela no puede reclamar como hija calificada como pariente calificada o si gabriela y su hija empezaron a vivir con luís en agosto por ejemplo luís no puede reclamarlo como pariente calificado ya que para que viva como pariente calificado tiene que haber vivido todo el año todo el año entonces aquí hay mucho más que este simple concepto aquí se puede decir que pasa si para ser hijo calificado o para ser pariente calificado no puede ser hijo calificado de otro contribuyente y si la hija es hija calificada de su padre entonces tampoco es que pueda reclamarlo todos los escenarios van a ser completamente diferentes entonces ahí tenemos que nosotros analizar y determinar quien es la persona que tiene que reclamarle hijo mayor de 23 Rafael tiene 24 años y está en la escuela de posgrado ganó 3000 los padres proporcionan más del 50% pueden sus padres aún reclamarlo si pueden reclamarlo pero no como hijo calificado sino como pariente calificado ahora esto va a encarecer el seguro de salud podría ser que les cueste pagar más entonces como ya no existe ningún crédito en 23 años y no hay las exenciones personales entonces no hay una opción de que lo reclame y como la ley el hijo este muchacho no tiene que hacer impuestos porque no está en la obligación si solamente ganó 3000 dólares pero si nosotros nos podemos pensar que el año antepasado como Luis tenía 22 y estaba en los taxes de sus padres lo pusieron pero como es mayor de 17 no le dieron el estímulo de 500 dólares él tiene 24 años puede presentar la declaración de los 300 dólares para poder recibir el estímulo económico de 1200 si es que no ha hecho los taxes y es que no tiene ninguna opción de hacerlos el siguiente año va a hacer su declaración de impuestos y va a poder recibir el crédito por el estímulo entonces todo eso tenemos que ir manifestando a nuestros clientes que las cosas son diferentes abuela y nieto Luis tiene 20 años vive con sus amigos no tiene ingresos ganados y no es estudiante a tiempo completo su abuela paga todos sus gastos puede la abuela reclamar a Luis como pariente calificado si la abuela de Luis puede reclamar como dependiente calificado ya que es un pariente calificado y cumple con las pruebas de soporte y de ingreso pero sin embargo la abuela ya no va a recibir el earning con credit no importa dónde viva Luis ya que son parientes entonces si Luis está ¿por qué no le importa esto a la hermana? ¿por qué no le está dando earning con credit? entonces no hay un desembolso de ningún dinero pareja e hijo de la pareja Fernando y Diana vivieron juntos todo el año pero no están casados Diana tiene una hija Liliana de 5 años Fernando proporciona 100% del soporte para Diana y Liliana ¿puede Fernando reclamar a Diana y a Liliana como parientes calificados sí aquí nosotros vamos a tener que trabajar cada vez que tengamos este tipo de clientes que tengan los niños es importante manifestar cómo los hijos trabajan la idea de hacer por ejemplo este seminario de hoy es para evitar multas nadie queremos que nos multen ni con un dólar además si nos multan 50 mil dólares y todo el estrés que se ocasiona que el auditor esté en la auditoría y todo ese proceso es estresante muchísimas gracias siempre nos falta el tiempo y eso es eso es importante porque esta historia continuará muchas gracias gracias